Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo ayer, perdonadme porque no tuvisteis vídeo pero me quería tomar el día de descanso, además también estaba intentando buscar una peluquería porque fijaros el pelucón que llevo, ya lo tengo bastante largo, así que a ver si dentro de poco me lo corto bien, habiendo dicho esto, está sobrada completamente, vamos a empezar ya sí que sí el vídeo por lo que habéis entrado y vamos a empezar hablando sobre Alfa Romeo, que yo no sé si nos están metiendo mucho hype o más hype de lo necesario por hype quiero decir como que ilusión, igual nos están ilusionando muchísimo o quizás esto es lo que a mí me ocurre porque ya sabéis que yo soy muy, bueno pues muy inocente para este tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué quiero decir todo esto? Bueno, desde que se anunció el fichaje de Valtteri Bottas por Alfa Romeo Frédéric Baschor, que es el director de esta escudría, constantemente o cada poco tiempo nos está comentando que tienen mucha ilusión con Valtteri Bottas, que tienen mucha ilusión por el próximo año 2022 por supuesto en ningún momento nos han comentado que vayan a ganar el mundial el próximo año o los próximos años, ¿no? pero lo que sí que nos ha estado recalcando Frédéric Baschor es que gracias a tener a Valtteri Bottas van a empezar a ir pensando poco a poco más en, bueno, gracias a tener a un piloto experimentado como Valtteri Bottas, sobre todo en las primeras posiciones, a empezar a enfocarse en eso en las primeras posiciones, que a mí esto nunca me parece mal ni muchísimo menos, evidentemente porque, a ver, tú tienes que ser realista, pero también tienes que tener ambiciones, ¿no? tienes que tener una ambición muy pero que muy buena y es que de hecho Frédéric Baschor nos está diciendo que ahora gracias a tener a Valtteri Bottas o sea, a un líder de verdad, lo que van a empezar a hacer es un proyecto alrededor de... bueno, no única y exclusivamente de Valtteri Bottas, pero sí muy enfocado alrededor del piloto finlandés de hecho ahora la declaración que os voy a poner de Frédéric Baschor nos pone algún que otro ejemplo de escuadillas anteriores que empezaron a formar una era dorada alrededor de un piloto y nos ponen ejemplos como por ejemplo Michael Sumacher y Ferrari, Fernando Anosio con Renault Sebastián Vettel en Red Bull, ¿no? y también por ejemplo el más reciente, ¿no? Luis Hamilton con el equipo Mercedes así que a mí esto me gusta, a mí esto también en parte me ilusiona porque, oye, por mí perfecto y de puta madre que Alfa Romeo esté luchando por las primeras posiciones el próximo año tendríamos mucha más acción en pista, sería mucho más divertido los fines de semana al ver a otra escudería luchando por las primeras posiciones pero claro, después yo no me quiero llevar el tortazo en la cara y de ver que el próximo año Bottas está luchando por la decimoquinta posición, ¿no? ojalá y no sea así y ojalá y el próximo año Alfa Romeo encuentre una tecla mágica o que tenga unas bajo la manga el equipo de Alfa Romeo y bueno, pues que nos sorprenda a todos nosotros, ¿no? no lo sé, lo que sí que tienen claro desde Alfa Romeo es que van a empezar a construir un proyecto a medio o largo plazo en torno a Valtteri Bottas para, bueno, pues para ver si este proyecto, ¿no? si para ver si esta semillita que quieren plantar florece adecuadamente y se convierte en un baobab o si florece y se queda en un triste, no sé, en un triste cactus si echamos un vistazo a las últimas 3 o 4 temporadas Valtteri siempre ha estado en el podio del campeonato también mostró un enorme potencial en términos de ritmo comparado con Luis y siempre estuvo muy cerca de él en la clasificación además de eso, como la velocidad no es un parámetro absoluto para mí creo que Valtteri estaba buscando un proyecto en el que pudiese ser el líder a su vez, nosotros buscábamos un líder para las próximas dos temporadas, dos años y por eso ambas partes, la verdad es que encajamos perfectamente creo que podemos construir un proyecto en torno a Valtteri durante los últimos 25 años, todos los buenos diseños se han construido en torno a un piloto referencia Ferrari con Michael Schumacher, Renault con Alonso Red Bull con Sebastian Vettel o Mercedes con Hamilton el año que viene es una gran oportunidad para nosotros bueno, ya te digo, vamos a ver qué tal se desenvuelven los acontecimientos en 2022 ojalá Alfa Romeo dé con la clave y además también gracias a tener a un líder como Valtteri Bottas vamos a empezar a hablar sobre Toto Wolf que ahora van a venir dos temas importantes, dos declaraciones importantes sobre el piloto, sobre el piloto no, perdón sobre el director de Mercedes, sobre Toto Wolf antes os quiero comentar lo que ya le está empezando a decir Toto Wolf a su próximo piloto oficial, a George Russell y es que lo que no quiere bajo ningún concepto Toto Wolf es que se vuelva a repetir lo que ya ocurrió en Mercedes en el año 2016 y ya sabéis por qué estoy hablando así y por qué Toto Wolf nos está recordando de este año por ese conflicto interno que tuvieron en Mercedes con Nico Rosberg y con Lewis Hamilton ese año fue espectacular, recordaréis, bueno, pues batallas muy pero que muy bonitas recordamos todos nosotros, a no ser que seáis recientes y si sois recientes, buscáis en YouTube, por ejemplo accidente entre Nico Rosberg y Lewis Hamilton en el Gran Primo de España de 2016 eso fue la gota que colmó el vaso y eso Mercedes no lo quería volver a repetir vamos, por nada del mundo así que ya Toto Wolf le está empezando a decir a George Russell que tiene que entender perfectamente su rol Toto Wolf admite, le admite al propio Russell que él es completamente consciente de que tú, Russell, eres un chico joven con mucha ambición y que quiere ganar títulos mundiales pero también tienes que saber que ahora mismo el líder desde hace un par de años es Lewis Hamilton lo va a seguir siendo y a pesar de que Hamilton te saque un par de años él también todavía sigue teniendo con mucha hambre de ganar más y más títulos en definitiva, Toto Wolf le está explicando a George Russell que no quiere que se vuelva a repetir por nada del mundo algo similar a lo que ocurrió en la temporada 2016 entre Hamilton y Nico Rosberg puede que ahora estemos un poco más preparados para gestionar a dos pilotos con mucho talento pero George tiene la ambición de ser un futuro campeón mundial y Lewis todavía quiere ganar más títulos entonces se trata de equilibrar esos aspectos creo que hay que respetar la perspectiva y la ambición de ambos pilotos últimamente estoy hablando con él discutiendo lo que esto significa la dinámica del equipo y cómo debemos mantener el espíritu de equipo George es muy inteligente y lo entiende perfectamente y ahora también para hablar sobre Toto Wolf el otro día hace poquitos vídeos os comenté que bueno que lo que va a hacer Red Bull es... bueno, lo que va a hacer Red Bull lo que ha hecho Red Bull con Alexander Albon es tener ahí algunos aspectos bueno, pues contractuales los cuales tiene cierta... bueno, como te digo ciertos aspectos los cuales Alexander Albon no se puede ir más de la lengua al comentárselos al equipo Williams es verdad que el próximo año Alexander Albon va a ser piloto oficial de Williams y va a estar desvinculado con el equipo Red Bull pero esto es a medias por eso lo hago entre comillas porque realmente va a seguir siendo parte de la familia Red Bull por supuesto no va a tener contacto directo con Red Bull en ningún momento de la próxima temporada porque va a ser piloto oficial de Williams pero todavía van a seguir existiendo lazos entre Albon y Red Bull lo mismo ocurre entre Williams y Mercedes Mercedes, en concreto Toto Wolf sabe perfectamente que Albon es un muy buen piloto pero también sabe perfectamente que va a seguir vinculado aunque sea piloto oficial de Williams pero va a seguir vinculado y puede incluso que lo siga siendo en las próximas temporadas vinculado con el equipo Red Bull así que si Christian Horner ya le dijo a Albon oye, no te pases hablando y no te pases de la raya porque a lo mejor te repescamos y no quiero yo, Christian Horner que le comentes información de Red Bull a Williams Toto Wolf también ha hecho lo mismo y se lo ha medio dicho al equipo Williams diciéndole oye, entiendo que Albon va a ser tu próximo piloto oficial pero tú, Williams, tienes que saber que Albon puede volver a ser repescado por el equipo Red Bull y yo, siendo Mercedes una gran potencia dentro del mundo de la Fórmula 1 tampoco quiero que tú, Williams le des cierta información confidencial a este piloto que sí, que va a ser tuyo pero no en su totalidad porque a lo mejor Red Bull lo repesca y Albon tiene más información de la que necesitaría saber sobre el entorno Mercedes absolutamente y básicamente es piloto de Williams durante los próximos 12 meses no tendrá vínculos con Red Bull durante ese momento siempre respetamos la autoridad de un equipo que elige a sus pilotos estuve en Williams y no hubiera querido que nadie interfiriera en nuestras decisiones en relación a los pilotos y de la misma manera no tenemos derechos contractuales que utilizar porque no creo que sea correcto entrometerse en la decisión del equipo sobre los pilotos y punto lo que era importante para nosotros es que si un piloto de otro fabricante de unidades de potencia se une al equipo haya cláusulas de confidencialidad muy estrictas y claras eso siempre estuvo en gran armonía con Williams ellos saben exactamente que es importante proteger sinceramente apoyo absolutamente a pesar de que no es asunto mío a Alex Albon se merece estar en la Fórmula 1 es un gran tipo y estoy feliz por él bueno pues si lo habéis escuchado ¿no? Toto Wolff también lo deja muy claro se lo deja muy claro al equipo Williams comentándole que él no es nadie para decidir sobre Williams pero pero de todas formas sabe sabe que Toto Wolff está por encima del equipo sabe que está por encima del equipo Williams y aunque él así públicamente diga que él no puede decir nada a Williams y en cierta forma es verdad también en cierta forma tú que me estás viendo yo que te estoy hablando y él que nos ha dicho la declaración sabe perfectamente que está por encima de Williams y que le puede decir ciertas cosas como las que le ha dicho a Williams aunque también es verdad la escudiría Williams como tal también sabe perfectamente que no se pueden pasar de la lengua porque también saben que Albon está bueno pues con algunos que otros lazos todavía enganchado aún el próximo año quiero decir enganchado al equipo Red Bull Toto Wolff simplemente lo ha vuelto a recalcar y lo ha vuelto a dejar claro pues las moscas y ahora ya para acabar el vídeo de hoy vamos a ir con un tema del vídeo que bueno vuelve a ser algo relativamente importante aquí en mi canal porque hace ya una o dos semanas os subí un vídeo hablando sobre Piri Garly que echaba un poquito de peste podríamos empezar a llamar a Garly un poco el boca peste el piloto del día y es un muy buen piloto pero algunas veces un poquito el piloto boca peste sobre todo yo no sé si está picado con Sergio Pérez si está picado con Red Bull o si está picado con los dos yo sinceramente no quiero pensar mal y yo creo que con quien realmente está cabreado Piri Garly es con el equipo Red Bull solo que lamentablemente utiliza a Checo como arma para atacar al equipo Red Bull pero igualmente me toca un poco ya sabéis me toca un poco las narices que siga criticando y que siga lanzándoles sables a Checo Pérez porque sinceramente Piri Garly tampoco creo yo que pueda hablar demasiado porque Piri Garly sí ahora es muy bueno pero en su día amigo cuando estuviste en Red Bull te pasó lo mismo que le está pasando a Checo Pérez incluso peor porque Checo Pérez joder si comparamos las primeras temporadas de Garly y de Checo en Red Bull Checo la verdad es que le saca bastante puntuación por encima a Piri Garly lo mismo te digo con Alexander Albon Checo Pérez le saca mucha más puntuación a Alexander Albon en sus primeros años respectivamente en el equipo Red Bull claro ahora es muy fácil criticar criticar a un piloto que está nuevo en una escudería pero amigo Garly cuando a ti te ocurrió eso en tu primer año en tu primera temporada que no querías que nadie te dijese nada no sé para mí Checo Pérez no está haciendo tan mal y es que de hecho insisto si nos regresamos al pasado y recordamos tu primera temporada Garly amigo mío tu primera temporada en el equipo Red Bull quiero decir a ver a ver a ver no se te pude a ti tampoco decir nada por no decir nada me refiero a que si empezamos a hablar yo que sé tío echamos aquí montones y montones y montones de mierda o sea simplemente hay que recordar ya no la primera carrera sino la primera pretemporada con el equipo Red Bull os acordáis en 2019 Garly ya la cagó la cagó en los test de pretemporada Checo Pérez en cambio no ha hecho grandes cagadas realmente bueno os voy a dejar con la declaración de Garly y ahora seguimos hablando si queréis estoy ciertamente frustrado sobre todo después de verlo renovar en vísperas del gran premio de los Países Bajos y luego presenciar su eliminación en un Kuguno terminando una vuelta por detrás de su compañero de equipo y además siendo elegido piloto del día es algo que de verdad me molestó bastante sobre todo en una carrera en la que yo terminé en cuarta posición con un coche que es inferior al suyo ok mira no voy a ser falso y te doy o sea te digo que tienes razón te digo que aquí no te has equivocado en ningún momento terminaste mejor que Checo Pérez en esa carrera te fastidio seguramente porque después de que se haga oficial la renovación la primera actuación de Checo Pérez es una eliminación en la Q1 y después una carrera que fue buena en realidad porque tuvo adelantamientos y tuvo muchos adelantamientos Checo Pérez pero es que tú con un alfa tauri que estás en cuarta posición tiene mucho más mérito eso es verdad te lo reconozco Gasly tienes totalmente la razón en lo que has dicho tienes toda la razón pero también vamos a poner los puntos sobre las IES o sea vamos a contar todo como fue que es lo que le ocurrió a Checo Pérez en esa clasificación tú mismo Gasly estás hablando sobre el gran primo de los países bajos vale pues vamos a decir que pasó en la clasificación del gran primo de los países bajos sabes perfectamente y si no lo subiste en su día lo sabes ahora que ese día Checo Pérez su estratega su ingeniero de pista le sacó en un momento inadecuado en el cual había muchísimo tráfico en pista y debido al tráfico en pista no pudo Sergio Pérez completar una gran vuelta sin ese tráfico Checo Pérez hubiese quedado en mejor posición seguro sin ese tráfico Checo Pérez hubiese quedado por delante de Max Verstappen no lo creo pero mejor que haber quedado en la Q1 lo hubiese hecho Checo Pérez y además también en las últimas por ejemplo en la última carrera en la de gran primo de Monza ¿qué pasó con Checo Pérez en la clasificación? vale sí clasificó de nuevo muy mal ¿por qué? debido a que todo tiene una explicación y a todo hay que pedirle una justificación o por lo menos que te lo expliquen para que tú lo entiendas bien ¿y qué ocurrió en Monza? en Monza ocurrió que gracias a Checo Pérez Max Verstappen pudo clasificar de esa forma le hizo muchísimos rebufos Checo a Max Verstappen y ese es su trabajo y eso es lo que le explicó Horner y Marco cuando le escucharon oye por lo menos en esta primera temporada tu papel en el equipo va a ser la de ser segundo piloto vas a tener que ayudar a Verstappen y el equipo a ganar el Mundial de Constructores y el de pilotos a Verstappen si es posible pero primero el Mundial de Constructores y eso es lo que está intentando de hacer Checo Pérez Checo Pérez es un tío muy ambicioso evidentemente Checo Pérez quiere ganar un mundial quiere ganar muchas carreras pero es un tío inteligente que bueno ya lleva muchos años en la Fórmula 1 y sabe en qué momento bueno pues debe de atacar y debe de y debe de apretarle el cuello a Max Verstappen quizás esta temporada no sea la adecuada esta temporada lo que tiene que hacer es ayudar al equipo Red Bull y cuando ha hecho lo que el equipo Red Bull le ha pedido que ha sido ayudar a Max a intentar conquistar el Mundial de Constructores ¿qué ha ocurrido? ¡Pum! renovación encima de la mesa para Checo Pérez y estás otro año más con nosotros me parece perfecto que digas que tú con un Alfa Tauri has quedado en cuarta posición y que Checo Pérez está muy retrasado pero tienes que entender todo en esa carrera tuvo muy mala clasificación porque le jodieron la última vuelta porque había un montonazo de tráfico en Monza también se jodió se sacrificó por el equipo que es para lo que le han fichado en 2021 para que se sacrifique por el equipo y eso también se valora es muy bonito quedar en tercera posición en cuarta posición en segunda posición evidentemente pero también su sacrificio tiene su recompensa aunque quedes en posición número 11 número 12 número 17 pero todo sacrificio tiene su recompensa y tú en tu año de Red Bull no lo has hecho ni la mitad de bien que lo está haciendo Checo Pérez este año ahora eres un piloto de cojones ahora eres un buen pero eres un muy buen piloto en el equipo Alfa Tauri evidentemente evidentemente que eres muy bueno si todos nosotros tú que me estás viendo yo que te estoy hablando y el propio Gasly lo está viendo ha madurado ha pillado mucha experiencia y está cogiendo muchísimo ritmo de carrera y está siendo muy pero que muy buen piloto Peter Gasly eso nadie te lo niega hermano nadie te niega que tú seas un grandísimo piloto pero también tienes que entender la situación de Checo Pérez que es la misma con la que tú te enfrentaste cuando estuviste en el equipo Red Bull estás compitiendo contra si no el mejor el segundo mejor piloto actualmente de la parrilla que es Max Verstappen en un equipo que le abraza en un equipo que le quiere en un equipo que está rodeado por Max Verstappen y tú en tu día Gasly te tuviste que pelear con toda Red Bull en su día Albon se tuvo que pelear con toda Red Bull y ahora Checo Pérez también se está peleando con toda la Red Bull la diferencia Checo Pérez es mucho más no sé cómo decirlo es mucho más maduro es mucho más sabio no sé sabe tratar con las personas ha pasado por muchos equipos ha pasado por muchas manos por muchas mentes por muchos ingenieros ya sabe cómo tratar ya sabe qué es lo que tiene que hacer para ganarse la renovación Checo Pérez no es tonto y Checo Pérez no hace las cosas porque no sepa o no hace yo qué sé no clasifica mal porque él quiera lo hace por algo todo es por algo y todo pasa por algo no sé no sé qué empezaréis chavales sobre todo lo que acabo de decir porque es que este tipo de declaraciones cuando las leo me encienden un poco tío me encienden un poco porque no sé algunas veces me da la sensación tío de que ciertas personas yo qué sé ya no hablo aquí en el mundo de la Fórmula 1 sino en la vida general no hay un montón de personas que hablan por hablar tío yo qué sé tío si estás criticando a alguien que está haciendo pan tío yo qué sé ponte tú a hacer pan tío y cuando lleves 4 horas de 2 de la mañana a 6 de la mañana haciendo pan y veas que es un trabajo de la puta mierda y que cuesta muchísimo o que por lo menos no es el mejor trabajo del mundo allá si quieres lo puedes empezar a criticar pero pruébalo tío pruébalo y por eso es por lo que más me revienta tío porque Gasly habiendo probado ese trabajo el de ser plato de Red Bull y de que las cosas estén cuesta arriba ahora un compañero de profesión como es Checo Pérez le estás criticando por lo mismo que tú hiciste en su día con Red Bull cuando tendrías que ser el primero en defenderle y en saber en qué situación está tío que está en una situación jodida con mucha presión siendo compañero de equipo de Matt Verstappen y todo lo que está pasando eso es lo que más me revienta tío es tu compañero de profesión tú mismo has probado lo que él mismo está experimentando ahora o sea Gasly sabe la sensación que ahora mismo está teniendo Checo Pérez y aún así lo criticas hermano sabes lo duro que es ser piloto de Red Bull sabes lo duro que es ser piloto de Max Verstappen ser compañero perdón de Max Verstappen y parece que no lo entiende tío y parece que eso lo utiliza para atacar a Checo Pérez no me gusta ni un pelo tío bueno lo dicho chavales yo creo que ya me queda un poco a gustito me he calentado me he incendiado un poquito con el tema este de Gasly y de Checo Pérez pero también me gusta tío deciros lo que yo pienso chavales me gusta deciros yo no tengo pelos en la lengua no me importa no me importa entre comillas decir lo que pienso porque yo que sé me queda a gusto y quiero que sepáis como soy yo que yo soy un chaval transparente que digo lo que pienso y a mi Gasly evidentemente no me cae mal ni muchísimo menos tío pero cuando empiezo a hablar sobre Red Bull tío se me calienta se me calienta la cabeza tío y me pongo y me pongo malo pero bueno chicos eso lo dicho que de verdad que muchísimas gracias por haber visto el vídeo comentadme abajo en los comentarios que opináis sobre todo esto sobre lo de Alfa Romeo sobre lo de Mercedes y también sobre esto de Gasly y del equipo Red Bull así que nada chicos, chicas lo dicho como siempre muchísimas, muchísimas gracias y nada nos vemos en un próximo vídeo hasta luego gente adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias.